Bueno, yo os quiero hablar del Friend Pass, porque mucha gente quiere probar este juego y no sabe cómo, quiere comprarlo, pero tiene algunas dudas y qué mejor manera que usar el Friend Pass Diles a tus amigos que instalen la versión de prueba que pueden encontrar, por ejemplo, en Uplay, abajo en juegos gratuitos, en versiones de prueba o seguramente en la tienda de Xbox o en la tienda de Playstation Asegúrate de que tengan el juego abierto, o sea, que abran la versión de prueba ¿Vale? Que abran la versión de prueba, están en la versión de prueba y entonces invítalos al grupo Por supuesto los tienes que tener en tu lista de amigos Una vez lo invites a amigos, directamente podrá jugar contigo Hasta el 1 de septiembre invita a 3 amigos a jugar gratis Ya os comenté esto en algún momento, pero hace poco me preguntasteis sobre ello otra vez y me parece un buen momento para recordarlo, ¿vale? Antes de que termine el tiempo 1 de septiembre podéis probar hasta con 3 amigos el juego Jugar juntos aunque no tengan el juego Aunque luego no se lo compren, que si se lo compran mantendrán todo su progreso Pero si no se lo compran al menos habréis disfrutado de unos meses, de unas partidas juntitos a este, juntitos gratis Con el free en paz hasta 3 amigos que no dispongan de una copia de algo Con el free en paz, podrán probar el juego completo, contigo en cooperativo O sea, es que os podéis pasar el juego hasta el 1 de septiembre juntitos Como propietario del juego podrás invitarlos a través de la sala de espera Siempre y cuando hayan instalado la versión de prueba Tus invitados no podrán jugar sin ti, ¿vale? Si el tiempo de prueba expira, ¿qué quiere decir eso? Porque creo que hay unas cuantas horas de prueba En las que podrán jugar ellos solos Si quieren para probar el juego ¿Qué nos quiere decir eso? Que el juego tiene unas horas de prueba Y si se les gastan no podrían jugar en solitario Entonces es cuando entra ahí el free en paz Donde podéis jugar juntitos Simplemente tendrían que tener el juego abierto Os venís aquí a sala de espera Los tendréis aquí en amigos Los invitáis ya a disfrutar del juego completo juntitos Aprovechar hasta el 1 de septiembre El vicio en familia ¿Queréis probar el juego? Entrar en el disco de la familia A ver si hay alguien que está por ahí Y os puede invitar a echaros unas partidas No perdáis la oportunidad de jugar este gran juego gratis Y encima en cooperativo Hasta aquí mis queridos amigos y amigas El pequeño vídeo de hoy Aprovechar el free en paz Todo lo gratis es bueno Y decís, tito, no tengo a nadie en mi lista de amigos en estos momentos Pues esto es lo que podéis hacer Discord de la familia En la descripción del vídeo O en Google El tito discord Os metéis ahí Canal de Breakpoint ¿Alguien quiere jugar juntitos? ¿Alguien me invita con el free en paz? Dejo mi idea Xbox, Playstation 4, PC o lo que sea ¿Vale? ¿Familia? Cualquier problema también lo podéis usar para preguntar dudas Y si no ahí tenéis el canal del tito Con todas las misiones, truquitos y secretitos No olvidéis suscribiros Y un abrazo muy fuerte Gracias por estar ahí Ya sabéis lo que sois, ¿no? Sois ghost Soy un ghost Un soldado de élite Entrenado para acabar con mi enemigo Así que si quitas la vida a mi gente No importa lo poderoso que seas Convertiré tu mundo en un infierno You know what I like to say No importa lo que sea Yo no awful No importa lo que sea No comforting Gracias por ver el video.